La mujer que amo, es algo muy especial La que me brinda ternura y me da felicidad Si tú me preguntas cómo es La mujer que amo en realidad Yo comenzaría por lo que sí Esa es la verdad muy especial Que de la acertura de un futuro De la noche oscura, oscura Entre la censura y el amor Que ya está mudada en libertad Así es tarde, me amo Así es tarde, me quiero yo La que me dejó lavado Tu tuya la quiere en el corazón En el corazón, en el corazón Si tú me preguntas cómo es La mujer que me encontró la ciudad Yo confesaría que ella fue La mujer que me enseñó a amar Así es tarde, me amo Así es tarde, me quiero yo La que me dejó lavado Tuya la quiere en el corazón Y en el corazón Y en el corazón ... ... Así, así, es la mujer, así, así, así Así, así, es la mujer, así, así, así Así, así, es la mujer, así, así, así Más bien, así, es la mujer de amor Así, así, así La misa entrega completa ya la hora de la hora La que me voy a ternurar, la que me voy a soñar Que hay algo que me gusta, que me voy a lanzar Les vengas unos deseos, los que nunca les han quedado La que me encuentro a sus brazos, no se acerque a su vida Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así Así, así, es la mujer, así, es la mujer, así para que lo amo, si, a si esa mujer, si, a si, a si, a que lo quiero, si, a si esa mujer, si, a si, a si, a que lo amo. Así, así, así Así, así, así Así, 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 así Así, así, así Así, así